hola hola cómo están espero que esté muy bien les habla su amigo y servidor césar desde aquí desde sin límite records hoy con un nuevo vídeo y analizando plugins nuevamente esta emulación del c l a 2 la de teletronics tiene muchas versiones nosotros vamos a analizar cuatro a cada diferentes empresas y sobre todo ver qué efecto produce sobre una voz sé que el 1176 está más creado para voces pero en este caso tenemos esta voz para ver qué efecto que timbre qué tipo de compresión agrega trate de comprimir los todos entre 2 y 3 decibeles sobre todo hay algunos picos unas fluctuaciones que son un poco más alta va a comprimir un poco más pero la idea es que usted escuche cómo suenan estos plugins y qué tan buena es la calidad entre cada empresa ya eso es objetivo de cada persona cómo lo quiere ver cómo lo quiere escuchar y qué tanto le gusta habrá algunas personas que le guste más habrá otras personas que le guste menos lo que les recomiendo es que si no tienen un buen par de monitores con audífonos escuchen esto con audífonos porque los cambios son sutiles pero están ahí listo empecemos el cl a es un compresor muy famoso el creador de este plugin por decirlo así o del hardware que es el aparato como tal este electrónics y es esta que estamos viendo aquí es la emulación de universal audio entonces escuchemos como pueden ver todos están apagados aquí en omitir está el plugin apagado escuchemos la voz en solitario y si debemos en mí flor flor agreguemos el primer compresor o en este caso provemos el teletronix como suena bueno como escuchan este compresor agrega una cantidad de considerable de armónicos vuelvo y repito deben escucharlo con audífonos y no no van a percibir el cambio los armónicos que agrega solamente moví la ganancia y el peak reduction para tener un margen de compresión entre dos y tres y en las partes más altas llega a un pico de cuatro y entre cinco escuchemos nuevamente con el cc la de teletronix la emulación de universal audio sin el plugin con el plugin tiene más control como el trabajo que hace cualquier compresor controlar un poco más la señal pero también agrega unos armónicos muy bonitos y en el que da ese sonido vintage listo pasemos al segundo que es el de habit en este caso la emulación del cla entonces escuchemos como suena así en el plugin ahora con el plugin como pueden ver la válvula el boom meter perdón indicador todos están entre dos y tres decibeles y esta parte que está un poco más en la fluctuación está un poco más alta sube a cinco pico máximo y aquí pasa algo muy similar los armónicos se disparan se controla más la señal y tiene un sonido bastante bastante chévere escuchemos nuevamente sin el plugin ahora nuevamente con el plugin lo que yo siempre digo la compresión no se trata de agregarle volumen a la señal porque para eso cuando grabamos debemos tener una buena señal es tener niveles adecuados en la señal de grabación y tratar de que estos matices se escuchen porque una voz muy plana pues tampoco es la idea la idea es que escuche natural pero también controlar esos disparos para que no se escuche desbalanceado listo omitamos y vamos al tercero este es el de waze este es uno de los más famosos con el de universal audio y el de avi son yo creo que los más famosos porque porque el de avi pues viene de falcon pro tools los waze pues todo el mundo conoce los waze y universal audio pues es una marca muy reconocida imposible de no de no conocer si estás en este mundo del audio escuchemos nuevamente la voz en solo ahora con el plugin y pasa lo mismo estos plugins suenan diferentes si pero es muy sutil en el que más noto diferencia es en el de universal audio siento que el de universal audio le da como un sonido más vintage un poco una tonalidad un poco más oscura pero lo que es el de avi en este caso y el de waze me parece que suena muy muy similares y pues suena muy bien cumplen y dan lo que ofrecen no que es comprimir y dar la emulación del plugin no tan como les dijera no tan un 100% real igual que el plugin pero si muy 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 similar al aparato analógico escuchemos nuevamente el de waze sin el plugin sin el plugin ahora con el plugin lo que escucho yo con este tipo de plugin es que le da una claridad se le suman muchos armónicos y algunas frecuencias se afectan y esa es la idea el plugin original o el plugin original o el plugin original o el plugin original o el aparato el hardware lo producía resaltaba algunas frecuencias muy mínimo pero y muy sutil pero ahí está bueno por último vamos a ver el CLA de T-Rex esta es la última versión la 5 está actualizado vamos a escucharlos sin el plugin y después lo haremos con el plugin como lo hemos hecho anteriormente ahora con el plugin y pasa básicamente lo mismo que los demás solo que la tonalidad el tono que nos ofrece es un poco diferente algunos pues tienen un tono más claro otros tienen un tono más oscuro pero nos dan ese realce en los armónicos que nos gusta tanto en las voces entonces cuando tú tienes una voz bien grabada aplicas un plugin de esto lo que hace es sobresalir sobresalir sobre los demás instrumentos ponerse un poco más presente porque esos armónicos nos ayudan mucho escuchemos nuevamente sin el plugin ahora con el plugin bueno vuelvo y digo pasa lo mismo que los anteriores realza las frecuencias los armónicos y nos da un sonido muy bonito espero que les haya gustado el vídeo esto es para que ustedes escuchen cómo suenan los plugins recuerden que no los regalamos ni nada solamente los analizamos y pues sin más nos vemos en un próximo vídeo que disfruten ya saben por cuál irse en el caso mío el de universal audio los tres primeros suena muy genial ya es a gusto personal lo que cada quien quiera en sus mezclas recuerden que les habló su amigo y servidor césar nos vemos en un próximo vídeo estábamos probando la emulación de los CLA 2A que es de teletronix la original y aquí estábamos probando las versiones de universal audio avid ways y directs hasta luego que estén bien nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo